Para compartir pantalla en la computadora hay que poner en el tercer dibujito de hasta abajo que es compartir pantalla, tu pantalla completa y después picar la imagen y luego compartir. Aquí ya se está presentando la pantalla, para dejar de compartir hay que detener la presentación. Para compartir pantalla en el celular también se muestran en la parte de abajo 4 dibujitos, el que tiene 3 puntitos hay que picarle, después compartir pantalla y luego empieza a compartir, comenzar ahora y ya se está compartiendo. Al terminar presionamos dejar de compartir.